Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con el programa. Esta es... ¡Ay Dios mío! ¡Cuántas cosas nos oye! CDN Radio 92.5 Gran Santo Domingo Zona. Esta es 1 y 89.7 Torcebados. Reyes con mucho más variedad. En este momento con consulta consular, con Patricia Polanco, también doña Cándida Martínez. Hagan sus preguntas porque ellas son las que saben, le van a orientar bien. Buenas tardes, Patricia. Gracias, Reyes. Como cada lunes, pues en este espacio, orientando a nuestros oyentes con sus preguntas o inquietudes con relación a sus procesos de solicitud de visados de turismo, residencias, reclamos de ciudadanía, tanto de Estados Unidos como de diferentes países. La semana que viene, Reyes, ya es Semana Santa. Hay muchas personas que salen de viaje. Y les recordamos a los padres de los menores el tema de que obligatoriamente deben tener el permiso del tutor que no viaja con el menor para poder salir del país con el niño o la niña. Entonces, verifiquen bien en la página de la Dirección General de Migración. Está muy bien detallado todo el proceso para que no se encuentran con la sorpresa cuando estén en el aeropuerto de que el niño va a salir con la mamá y que no tiene ninguna autorización del padre. Esto es importante que lo tengan pendiente. Esta autorización debe tenerlo el tutor que viaja con el niño, aun sea, por ejemplo, una madre y un padre divorciados y el que viaja con el menor tenga la custodia o que la madre no sepa del paradero del padre debe tener esa autorización. En las únicas circunstancias de que Migración no le va a pedir ese documento es si solo la madre hizo la declaración del niño y es un hijo natural de esa señora sin un reconocimiento paterno o que el padre o la madre estén fallecidos y entonces se presenta el acta de defunción original, inextensa y legalizada para que el niño salga del país. Si el niño no va a salir con ninguno de los dos padres, sino con un tercero o con un servicio de azafata, de ese servicio que uno paga extra o adicional, cuando uno va a mandar el niño solo fuera del país, entonces ese permiso debe de ir a nombre de la línea aérea, por ejemplo, o a nombre de ese tercero para que pueda salir del país. No basta con que los padres, ambos padres se presenten personalmente en el aeropuerto, mira si yo la autorizo, mira mi cédula, este es mi hijo. Migración es muy estricto con eso y esto viene por un tema de un protocolo incluso internacional que hay para protección de los menores y evitar pues muchas situaciones que se dan muy lamentables en muchas circunstancias de que padres o tutores o algún familiar de alguna manera trata de secuestrar a ese menor y sacarlo del país sin la anuencia del tutor que tiene la custodia legal o sin la autorización de vida de uno de los padres. Entonces, estamos en el tiempo preciso para hacer esto, tienen que contar con dos o tres días laborables para hacerlo. El documento, lo primero que deben hacer es un acto notarial donde el padre autoriza a quien va a viajar con el niño a que lo saque del país. Esto debe tener todas las generales del padre, del niño, de la persona con la que el menor viaja, los datos del vuelo, línea aérea, horario y el itinerario, o sea el trayecto y desde dónde, desde qué aeropuerto sale. ¿Para qué? Para que luego si por alguna razón ese niño no retorna en la fecha o en el tiempo que se supone debía de retornar, pues entonces a través de Cancillería se toman las medidas del lugar y se tiene por lo menos toda la información del vuelo en el que el niño salió. Ese documento, los padres lo firman, es un acto notarial, lo notarizan bajo firma de un notario, lo legalizan en procuraduría. Con ese documento, entonces van a la Dirección General de Migración para emitir el permiso de salida. ¿Qué pide la Dirección General de Migración? Dos fotos dos por dos de el menor que va a salir, un acta de nacimiento del menor original, inextensa y legalizada, copia del pasaporte del menor, copia de la visa del menor, copia de las cédulas de ambos padres o del padre que autoriza al otro a que saque al niño y copia de la visa y del pasaporte de la persona con la que el niño va a salir. O sea que es un expediente que hay que llevar al Ministerio, perdón, a la Dirección General de Migración para que Migración entonces autorice y dé por escrito ese permiso de salida del menor. Entonces, con el pasaporte, con la visa pertinente, con ese permiso expedido por Migración y con su boleto aéreo, entonces es que el niño puede salir del país. Hay casos que se dan cuando el padre no quiere firmar o cuando no aparece esa firma y, bueno, se van de viaje, están allí en el aeropuerto, el niño no puede salir. Esa frustración, ese dolor de ese niño, óigame, no se lo recomiendo a nadie. Sí, la verdad que son casos muy tristes y al final, pues, muchas veces uno de los padres no cede, no firma y, lamentablemente, a quien le hace el daño es al menor de edad, no al padre o a la madre que quiere viajar con el niño. Entonces, tienen que previamente estar claros y estar seguros de que van a tener ese documento, incluso antes de comunicarle al niño los planes del viaje y antes de comprar boleto y antes de hacer de manera firme la planificación de ese viaje. Porque si usted sabe que no tiene una relación, podríamos decir que cercana, una relación fluida con el padre o la madre del menor y necesita su firma, entonces, lo primero que debe hacer es verificar si va a tener esa firma para luego embarcarse en el proyecto de armar el viaje, comunicárselo al niño, porque entonces después vienen estas situaciones tan penosas y dolorosas que dice Reyes. Y cuando la pareja está con el amorcito, todo es maravilla. Cuando viene la separación, entonces viene el egoísmo y ese egoísmo le hace daño a los hijos. Claro. Pueden marcar el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Estamos con consultas consular. Buenas. Buenas tardes. Su pregunta para Patricia. Bueno, realmente no le voy a hacer una pregunta, pero sí le quiero contradecir en que el daño no es que uno quiera hacérselo al niño. Es que si la madre sabe que no le doy la autorización porque uno tenga desconfianza, bueno, sí le hace un daño al niño, pero yo lo que no quiero es correr el riesgo de que ella se quede con él allá. O sea, que no es un daño por hacérselo al niño. Sí, claro. Cada pareja y cada situación es particular. En la mayoría de los casos se debe a situaciones entre los adultos, que los niños están ajenos totalmente a la situación y que no toman partido, lamentablemente, en la misma. Pero, por supuesto, cada uno tendrá sus razones para firmar o no, autorizar o no la salida del niño o la niña del país. Lo que pasa es que a veces algunas mujeres dicen, me lo llevo, te voy a ir, te voy a ir a donde te duele, me voy a llevar el niño. Entonces el hombre dice, ah, te lo voy a llevar. No, yo no firmo. Sí, no, es de cada lado. Uno siempre, como la mayoría de los hijos menores de edad con quienes viven son con las madres, pues casi siempre las madres son las que de alguna u otra manera más sufren, por poner un término, ¿verdad?, entre comillas, ese tema. Pero sabemos de muchos casos que las madres se van con los niños, los padres le dan un permiso para salir por 10, 15 días y pasan años y ese padre no vuelve a saber del menor más. Y viene ya la parte legal. Entonces es complicado. Tomamos las llamadas, estamos con consulta consular. Buenas. Hola, yo soy, actualmente tengo un proceso, podría ser, ah, mi esposo me está pidiendo, es decir, tengo una niña ciudadana americana que yo di a luz con visa múltiple en Estados Unidos. Claro, sí. Yo quiero saber si a la hora de cuando lleguen los documentos, la entrevista, obviamente yo no la voy a negar, debo decir que tengo una niña o un lazo que nos une. Sí, claro. Quiero saber si debo de pagar una penalidad, pedir un perdón o qué. No. Esa es la primera pregunta. Sí. Y la segunda es, yo nunca he viajado con ella. Quiero saber, ahora nos vamos para Estados Unidos, quiero saber si yo puedo entrar a República Dominicana con ella, porque es lo que me han dicho, que no debo salir con ella, pero sí puedo entrar. Ya, lo que pasa que para salir con la niña, aún la niña tenga nacionalidad norteamericana, si la niña vive aquí en República Dominicana y su lugar de residencia es aquí, usted va a necesitar una autorización del padre para poderla sacar del país. O sea, que su esposo le va a tener que mandar un acto notarial autorizando que usted salga con la niña, aún sea que usted vaya a reunirse con él en Estados Unidos, pero él tiene que autorizarle a salir del país con la niña. Eso es uno. Y con relación a su parto en Estados Unidos y su proceso de residencia, no va a tener ninguna implicación ni va a tener, por decirlo así, ninguna situación. Normalmente cuando hay situaciones es cuando usted va a renovar su visa de paseo, que puede tener pues algunas implicaciones. En el formulario de ese 260 tiene que poner que tiene esa niña, tiene que poner que la niña vive con usted y tiene que poner la nacionalidad de la niña. O sea, que cuando usted vaya a su entrevista, esa información el consulado la va a tener. ¿Qué puede pasar si ahora usted sale con su visa de paseo y con la niña ciudadana norteamericana? Que inmigración puede cuestionarla, que cómo la niña obtuvo la nacionalidad, que si usted tuvo la niña en Estados Unidos con visa de paseo y que si usted cubrió los gastos o los costos de ese parto. O sea, que inmigración en Estados Unidos sí puede haber cuestionamientos. Usted le indica la realidad, si pagó o no pagó, y que usted está en un proceso de residencia con su esposo, que es el padre de la niña. ¿Y si no pagó? Si no pagó, inmigración, como decimos a veces en buen dominicano, puede ponérsela en China, lamentablemente. Tomamos llamadas, hola, muy buenas consultas, consular, buenas. Muy buena tarde. Sí. Le habla un fiel oyente de ese programa, amigo. Muchas gracias, señor. Sí, quería aprovechar la oportunidad a ver si la doctora me orienta. Sí, díganos. Yo fui que le llamé hace un tiempecito con relación a que la esposa mía se fue con la niña mía especial a Estados Unidos de paseo. Ella se puso mal allá, la operaron, duró ochenta y pico de días y cuando ella quiso renovar la visa se la cancelaron. Eso fue en el 2008. Sí. La pregunta es la siguiente, y es si yo quiero, tengo pensado, ya hace como dos años que no la envío, envíala de nuevo, pero no sé si directamente ahí por la casilla pedir un perdón. No, porque, mire qué pasa, que para esa situación como tal no hay un perdón, no está establecido de que, porque los perdones en realidad de alguna u otra forma tienen que ver con las leyes migratorias en la mayoría. Usted se quedó más tiempo del permiso que le dieron, entonces debe pedir un perdón. Usted cometió algún delito y para volver a Estados Unidos tiene que pedir un perdón a migración, pero por usted haber hecho uso de servicios públicos de salud, no le van ni a requerir un perdón ni necesita un perdón. Lo difícil va a hacer es que el cónsul primero considere que la persona califica de nuevo para la visa y que a pesar de que hizo uso de esos servicios públicos y que no costeó esos procedimientos, vuelva a darle la visa. Pero no hay un perdón para asuntos de pago de servicios médicos en Estados Unidos. Este es el programa Reyes con mucho más veredad y estamos con consulta consular, buenas. Hola, hola, buenas. Sí, baja un poquito el volumen por allá. Quiero hacerle una pregunta. Sí, díganos. Hay personas, tengo dos amigos, uno venezolano y otro español. Actualmente el venezolano vive en República Dominicana y quiere solicitar visa con su esposa que es dominicana, vía Santo Domingo. Entonces el español quiere venir aquí para solicitar, para visitar Santo Domingo, para los Estados Unidos. Entonces quiero ver cómo se maneja el proceso. Gracias, lo escucho por la radio. Sí, en ambos casos y en todos los casos las personas deben solicitar visa en el país donde residen legalmente o en su país de origen. Entonces ese señor venezolano que está casado con una dominicana, aún esté casado con una dominicana, si no tiene su residencia permanente y está documentado con su tarjeta de residencia dominicana, es muy probable que en el consulado no le aprueben la visa. Igual el español que va a venir aquí de visita no puede solicitar visa en el consulado de Estados Unidos en Santo Domingo. Bueno, de poder solicitarla, la puede solicitar, pero es una visa que no va a ser aprobada porque las personas solicitan la visa, como ya le dijimos, o en su país de origen. Por ejemplo, si el señor de España es dominicano, nació aquí y aquí pues tiene negocios, propiedades, alguna cuenta de banco, familia y vive en España porque tiene allá 5, 10, 15 años viviendo y se naturalizó en España. Entonces ya es un caso diferente porque él puede venir a Dominicana, que es su país de origen, donde él tiene ciertas condiciones y solicitar el visado. El nacional venezolano, a menos que no tenga ya su tarjeta de residencia dominicana, no le recomendamos que haga la solicitud porque aunque esté casado con una dominicana y en la ventanilla diga que está en trámites y pueda llevar o evidenciar documentación de solvencia económica y de estabilidad económica en el país, es poco probable que le aprueben el visado si no es residente legal dominicano y ya tiene su carnet de residencia expedido. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Vamos a continuar con el programa, esto está bueno. Reyes con mucho más variedad y estamos con Consulta Consular, están en sintonía con CDN Radio, cobertura nacional. Seguimos con Patricia. Para darle un poquito más de información a una de las oyentes que nos llamó con el tema de dar a luz en Estados Unidos, nosotros hace poco en un diario de circulación nacional, en la versión digital, escribimos precisamente lo delicado que es dar a luz en Estados Unidos con una visa de paseo sin un seguro médico internacional. ¿Por qué? Si usted tiene su seguro médico internacional y tiene su cobertura, pues no hay ningún problema. Usted da a luz o se hace cualquier procedimiento y no va a tener ninguna repercusión. El asunto viene cuando usted necesita la atención médica, va al hospital. Obviamente el hospital no le va a negar su derecho a la salud, aun usted sea un visitante. Y los hospitales en la mayoría de los estados, sobre todo tal vez en estados grandes como en New York, no averiguan mucho y le expiden un seguro, aunque sea un seguro temporal, del estado. Lo que es aquí el equivalente al seguro o al plan básico de salud o al plan de seguro familiar básico. Entonces con eso la persona se hace el procedimiento que vaya a hacer, si es a dar a luz, si es a hacerse cualquier tipo de cirugía o proceso, se hace una factura porque hay un cargo que el hospital a nivel administrativo hace, pero esa factura entonces se pasa a través de ese seguro al estado y el estado es el que paga. No es que hay, a mí no me cobraron nada, yo no pagué un centavo. O sea, para que los oyentes tengan una idea, un parto pagado de bolsillo en Estados Unidos cuesta entre 15 mil y 17 mil dólares. No es poco dinero. Entonces si usted tiene su seguro médico privado internacional que usted paga aquí, que tiene cobertura en Estados Unidos, pues usted va a ir a dar a luz. Entonces qué pasa, que esos 15 mil o 17 mil dólares son lo que le pasan al estado y el estado lo paga. Y eso es lo que de alguna manera molesta e irrita a quienes, al cónsul o a los cónsules de Estados Unidos que están acá, que de alguna manera ven que la persona va a renovar un visado, ven que se quedó dos o tres meses, ven entonces que tiene un niño o una niña que coincide la fecha de nacimiento con ese estadía, o cuando la persona va a ingresar a Estados Unidos con su visa de paseo y ese niño o esa niña con un pasaporte de Estados Unidos, pues entonces enseguida viene la pregunta, ¿cómo el niño adquirió la ciudadanía? Ah, no, yo di a luz aquí. Ah, y di a luz con un pasaporte, con seguro médico privado. ¿Cómo di a luz? Bueno, no, se me presentó parto, yo vine, no sé qué. Entonces es a veces un poco difícil. Qué coincidencia. Es una coincidencia, se te presenta parto, tú vas, se supone que a los cinco o seis meses a comprar toda tu canastilla, entonces se te presentan una serie de situaciones y de inconvenientes y ya te quedas allá hasta que das a luz. A los 15 días le ponen las primeras vacunas a tu niño, tú obtienes su certificado de nacimiento y con su certificado tú vienes con el niño con el pasaporte, pero resulta que tú tienes una deuda que tú dejaste, que ya cuando tú la quieres pagar, porque hay personas que te dicen, no, es que ahora yo no quiero que me quiten mi visa, yo quiero pagar eso, pero ya esa deuda no existe, porque ya a nivel administrativo esa deuda se saldó. ¿Y quién la saldó? El Estado. ¿A través de qué? Del seguro que le emitieron a la persona. Entonces, aunque usted quisiera pagar la deuda, ya usted no puede. Una vez usted salió del hospital y esa cuenta se cerró. Pero tú sabes, Patricia, que eso era muy común aquí en la República Dominicana. Yo creo que uno de los países donde viajaban mujeres ya con estado ahí 7 u 8 meses a Estados Unidos era esto. Entre los 80, 90, a principios de los 2000, la verdad que hubo un alto porcentaje corriendo ciertos riesgos, porque ¿qué pasa? Entonces, se supone que ninguna línea aérea te transporte después que tú tienes tus 28 semanas, que más o menos son 7 meses. Entonces, ¿qué pasa? Conseguían un certificado médico de un médico que muchas veces no era su ginecólogo, sino otro médico, amigo, no sé qué, que no era lo suficientemente responsable. Le hace un certificado médico de que tenía menos semanas. La línea aérea la transportaba y entonces llegan allá con 8 meses, se hacen una o dos consultas previas al parto y daban a luz. Ay, Dios mío. Hola, muy buenas. Hola. Yo tengo un hijo ciudadano americano. Entonces, yo lo nacioné en el isle dominicano. Sí. Según yo, para obviar el pago del impuesto en la salida como turista. Sí. Pero entonces, ahora presenta que él se va. Yo le voy a dar el permiso a su papá para que se lo lleve. Sí, pero él tiene dos años que no viaja. ¿Qué es más barato? ¿Sacar el permiso de que el papá se lo lleve o pagar el impuesto de turista? Saliendo con el pasaporte americano. Y es que el permiso, como quiera, el niño lo va a necesitar, porque el niño vive aquí. Aunque sea ciudadano de Estados Unidos, el niño es residente dominicano, no porque tenga una tarjeta de residencia, sino porque este es su lugar de residencia fija. El permiso cuesta dos mil pesos, que es lo que cobra la Dirección General de Migración por expedirlo, más lo que pueda cobrar el abogado notario por hacer el acto notarial y el tema del acta de nacimiento del niño, las fotos dos por dos y todo eso. Tiene que calcular cuánto, eso así a ojo por ciento, no le podría decir cuánto cuesta que usted pague el tiempo que el niño ha estado aquí como turista, pero la realidad es que el niño no ha estado aquí como turista, porque el niño tiene otra nacionalidad, que es la dominicana, y el niño vive aquí. O sea que de todas maneras, usted tiene que hacerle un permiso a su papá para que él salga del país con el niño, aún diga ese permiso que el niño tiene su pasaporte estadounidense, el número tal y tal, y que el niño reside en la ciudad de Santo Domingo en tal dirección. Patricia, ¿el número de teléfono tanto en Nueva York como aquí? Estamos en el 809-686-1468 en Bellavista, aquí en Santo Domingo, y en New York en el 718-441-3605 en el área de Richmond Hill. Si alguna pregunta se quedó sin contestar o tienen más inquietudes, nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, estamos como Consularis, y por ahí pues ya pueden contactarnos y hacernos algunas preguntas o poder abundar un poco más sobre su situación particular. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír.